Dígale Señor, vengo a Ti para entregarte mi dolor, vengo a Ti para entregarte mi tragedia, vengo a Ti para entregarte mis fallas, dígale, vengo a Ti para entregarte mi pecado, te pido que me perdones, he pecado, he manchado Tu nombre, he caído, pero perdóname. Quiero levantarme, dígale, no me quiero quedar en esta condición, quiero ser un instrumento en Tus manos, hazme libre y manifiesta Tu gloria en mí, Señor Jesús.